Módulo académico de aprendizaje lengua materna unidad didáctica 2 la competencia para escribir es tan importante como la competencia de abstracción la competencia para la investigación para aprender y actualizarse etcétera que son comunes a todas o casi todas las situaciones en este sentido la enseñanza y el aprendizaje formal de la lengua materna deben generar una sinergia en lo que se conoce como los enfoques gramatical y discursivo a través de los cuales el estudiante puede dar cuenta de una actuación contextualizada en las situaciones comunicativas que se le presenten teniendo en cuenta lo anterior en esta unidad didáctica se hace énfasis en las fases de la planificación textual los esquemas de representación de ideas las estrategias de redacción y revisión del discurso este soporte teórico estará dado en gran medida por la escritura progresiva de textos la consulta a diversas fuentes de referenciación bibliográfica y la revisión de recursos educativos digitales los criterios de desempeño presentados para esta unidad didáctica logran concentrarse a partir del desarrollo de tres actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación la primera denominada confrontando mi saber que pretende promover la auto evaluación y reconocimiento de los saberes previos los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación planificando el texto escrito y produciendo el texto escrito que abordan los aspectos específicos de la temática del módulo y finalmente la actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación 3 reconociendo lo aprendido que presenta la revisión de los saberes adquiridos la metodología que dirección esta unidad didáctica está anclada a los preceptos del aprendizaje significativo que promueve el aprendizaje de los criterios de desempeño a partir de la estructuración de técnicas discursivas las cuales derivarán productos de orden textual relacionados con la producción de discursos orales y escritos en el marco de los diferentes contextos comunicativos activos